El mundo que piensas es el mundo de todos que usas para sus veces Mira sus ojos que no usas para los otros, que no usan más porque ven Mira sus ojos que no usan más 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video